Fracción de un número, para ello va bajando la fracción, D significa siempre multiplicación y ahora 240. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría simplificar o dividir entre el que está debajo. Y de acá arriba conviene elegir al 240 porque además su división entre 5 es exacta. Ahora, 240 entre 5 resulta exactamente 48. Ahora, 48 multiplica por el que quedó acá arriba. 48 por 1 sería 48 y esta sería la respuesta final.